Hace unos días estuvimos festejando la llegada de un nuevo año, pero durante el año pasado, muchos usuarios no pudieron disfrutar de los productos o servicios que adquirieron. Este es el ranking de las quejas que recibió durante el 2017 la Oficina de Defensa del Consumidor. Un año, como todos, que crece, aumentan las denuncias. Esto tiene que ver con el aumento del conocimiento de los derechos de los consumidores. Y el ranking estuvo encabezado por la telefonía, ya sea teléfono fijo, móvil, servicios de Internet. Después le siguieron los servicios de electrodomésticos y servicios financieros. Y por último, una serie de reclamos que podemos hablar de uso común de servicios de transporte de encomiendas. Tuvimos muchas denuncias con el tema de la compra-venta de autos a través de autoahorros, pero ofrecido y vendido fuera de la jurisdicción, o sea, por empresas fuera de la provincia. Llamó la atención la falta de servicios técnicos o garantías incumplidas por parte de las casas que venden electrodomésticos aquí en la ciudad. El tema de los electrodomésticos es claro que lo que hay es un deficiente servicio técnico. Y luego, y antes de eso, debe estar habiendo un deficiente control de calidad en las fábricas, porque hay muchos reclamos de productos que no funcionan recién al momento en que llegan a las casas, o que en dos, tres días o en un mes se rompen, ¿no? Y el problema es que las empresas no tienen los repuestos para repararlos. Llevan el producto al servicio técnico, el servicio técnico le dice, mira, se quemó una plaqueta y la plaqueta demora, no sabemos, un mes, dos meses, tres meses. Estamos trabajando sobre eso con las casas comerciales y fábricas. Hemos modificado el criterio a partir de ahora. Hemos encontrado, por ejemplo, que muchas casas de comercio ofrecen, no, venga, usted tiene cambio directo en 72 horas, 10 días, 5 días. Pero el vendedor se lo dice de palabra, no figura en la factura. Los usuarios o consumidores del interior tienen varias vías de manifestar sus quejas por desperfectos en productos o servicios mal brindados. Para Posadas, Garupá y cualquier lugar de la provincia, uno puede venir a hacer la denuncia a la avenida Mitre 2180 de Posadas, ahí en frente al Máctil, Mitre, el Uruguay. Si uno está en el interior, puede bajar de la página web de la dirección de comercio interior, defensa del consumidor, googlea, aparece Misiones y ahí están los formularios y el instructivo para hacer la denuncia desde el interior.